Hoy es el último partido como local aquí en el Azteca. Nos está dando para que terminemos en segundo lugar después de estos últimos partidos tan complicados y plásticos. Hoy sí cumple una semana polémica pero nos vamos a alzar. La liguilla ya es otro rollo. Lo que los jugadores hicieron la semana de unirse, hablar, debe servir un poco. Tiene la liguilla y eso es un cuento aparte y tenemos que cambiar el chip. Y hoy tenemos que demostrar que podemos terminar el segundo y competir por el campeonato. Se nos acaba el torneo, si no es ahora, no será nunca. Y hoy tenemos que ir a la ligua, no podemos juzgar con el KING COBRA. El mismo cedillo cuando los veo con el cero. El cero está terminado, debería haber visto me vienen como un linebacker. Pero mis hijos son muy bien. ¡Hola! ¡Hola Leo! Y gracias a Edecrema. ¡Muy mal a la entrada! Fuente... Hemos perdido varios partidos... La ilusión nunca para... Aquí estamos... ¡Banda arriba a la Azucrema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azucrema vamos a ganar! ¡Que esta hinchada está re loca! ¡Quiere aletar! ¡Yo te sigo a todas partes! ¿A dónde vas? ¡Cada día te quiero más! ¡Yo le crema y lo sigo a todos lados! Y no me importa donde juegues... ¡Te voy a alentar! ¡Pasa los años jugadores también dirigentes! ¡Ellos se van pero aquí queda la hinchada popular! ¡Azucrema! 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 ¡Venga carajo! ¡Venga! ¡Azucrema! 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 ¡Dale, dale, 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 dale a me! ¡Dale, dale, 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 dale a me! ¡Dale, dale, 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 dale a me! ¡Pistado de corral! ¡Te quiere ver campeón! ¡Te sigue a donde vas! ¡La vuelta que le das! ¡Si pierdes o ganas! ¡Te quiere de verdad! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Con la orquesta y con la banda! ¡Venga cabrones, venga, venga, venga! ¡Porque vivo pensando en ser campeón! ¡Quiero verte, seguirte y alertarte! ¡Y entregarte todo mi corazón! ¡Oh, oh, oh, mi corazón! ¡Oh, oh, oh, mi corazón! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, carajo! ¡Bien! 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 Un saludo a todas las personas de Crema, sigan a la página, no se olviden. Siempre, siempre alentando, nunca abandonamos. Aquí no se quedan tropos negros. ¿Somos en segundo o no? Por fin ganamos, terminamos en segundo, recibimos todo. Pero aquí tenemos que hacer algo importante. No voy a decir más, pero tenemos que hacer algo importante. Tenemos que llegar a semifinales. Por lo menos. Por lo menos. Y bueno, dar un buen juego como el segundo tiempo se fue el día de hoy. Se vieron los cambios con Menes, con Cecilio. El equipo se fue a la tarde. Y Valwen sigue quedando a deber, aunque tiene sus destellos. ¿Por qué hablas como borracho, papá? ¡Hablas como borracho, papá! ¡Hablas como borracho, papá! ¡No abandones! Hoy tienes que ganar, que la banda tiene sus destes. Para todos los que decías Que el tema lo dejarías Para razas los iba a dejar Los de Santos tienen esta banda y se quieren matar ¡Suscríbete al canal!